Jorge Real, ¿qué significa Ricardo Ford para la vida social de los argentinos? Que llama tanto la atención. A ver, es un mediático, creo que con algún destello artístico, que lo diferencia a los demás mediáticos, pero creo que fue eso. Y creo que fue el rey de la exuberancia, y creo que eso fue lo que más nos llamó la atención. En 4 o 5 años fue exuberante la manera en que salió, la manera en que se mantuvo y la manera en que se murió. Una cosa impresionante, la verdad, para hacer una película. Ahora, para hacer la película, ¿cómo es el final de Ricardo Ford de repente? ¿Con velatorio, sin velatorio? ¿Una pelea familiar en el medio? Sí, sé que se están peleando ahora. Para él sería con velatorio, llevado en el Congreso, obviamente, pero llevado seguramente en anda y flores y todo eso, sería el final. Pero bueno, ahí la familia no lo quiere, cosa que me parece rara. Y vos mirá, qué paradoja, ¿no? Lo escondieron tanto tiempo y el último minuto, lo último que le queda a Ricardo, también lo esconden, ¿no? La verdad no me gusta eso. Ahora, siempre rodeado, ¿dónde queda el lugar de los hijos de Ricardo Ford, de ahora para el futuro? ¿Sin papá o sin mamá? No sé, hoy hablaba yo con la cuñada de él y decían, todavía no se lo habían contado. Y no sé quién será el tutor, si se quedará Gustavo. Desconozco cómo va a seguir, la verdad, la vida de esos chicos. Ahora, Jorge Real, por tu experiencia, ¿qué va a pasar la semana que viene? Por ejemplo, ¿se sigue hablando de Ricardo Ford? No, ya está. No, no, ya está, ya pasó. Pero esto es así. Él creía que era indispensable. Y vamos a decir la verdad, el 90% del ambiente creía que era descartable. Que hoy lloren todo está bien porque somos muy hipócritas, pero Ricardo Ford fue un tipo muy polémico, agresivo, maltratador de mujeres. Vamos también a decir la verdad, porque si no, viste, la muerte es buena. Pero era despreciado. El 90% del ambiente artístico no lo quería. Los artistas no lo querían, los actores no lo querían. No lo querían. Entonces, obviamente que ante el dolor de la muerte uno se inclina y está muy bien. Pero el miércoles pasamos otros temas.